Los sábados te vas a divertir con el mejor entretenimiento. A las 8 de la mañana te vas a reír sin querer queriendo. ¿Qué estás haciendo aquí? Lo mismo que usted, nada. Con el chavo, el chapulín y chespirito. Y esto es un olote. ¿Por qué es un olote? Porque un olote. ¡Díganme los buenos! A las 10, ellos siempre tienen 10 en alegría. ¡Todos pasaron años! Pero cero en conducta. ¿Quién creen que va a ser su maestra en este nuevo ciclo escolar? ¡Maribel y guardia! ¡Esa no es maestra! ¡Me lo enseñan! A las 11, te espera la casa más ocurrente. La casa de la risa. Bueno, ¿y de qué trabajabas en un rancho si no sabes hacer nada? ¡Eres fantapójaros! Ríe sin parar. Los sábados por Canal 4.